Hola amigas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí conmigo nuevamente en mi canal de Ideas y Manualidades y ahora en esta ocasión para ustedes les tengo unas bonitas invitaciones para fiestas de niñas y son para niñas porque son unas bonitas bolsas que pueden hacerlas como invitación. Miren, aquí las abren y aquí ponen toda la información. Son muy bonitas, muy prácticas, muy originales y fáciles de hacer. Vamos a ver qué vamos a necesitar para hacerlas. Vamos a necesitar una perforadora, también velcro pequeño como el que tengo aquí, unas tijeras regulares, tijeras con forma, una regla, un lápiz, marca dobleces, listones y también vamos a necesitar el papel con diseño decorativo o incluso papel liso y ustedes lo pueden adornar como quieran y silicón. El primer paso vamos a cortar nuestro papel a 28.50 cm x 15 cm. Ya que cortamos nuestro papel, ahora vamos a tomar nuestra regla y el lápiz, vamos a acomodar el papel de esta forma y con la regla y el lápiz vamos a hacer unas marcas a unas medidas que les voy a decir ahorita, solo que yo voy a cambiar el papel decorativo que tengo aquí por un papel regular para yo poder con un plumón ir marcando las líneas para que ustedes vayan viendo mucho mejor el trabajo. Bien, la primera línea que vamos a hacer tiene que medir de arriba hacia abajo 5 cm. Aquí a un lado yo ya tengo las marcas que vamos a hacer pero yo se los voy a ir explicando. Entonces esta mide 5 cm de arriba hacia abajo. Después de la línea que tenemos aquí arriba hacia abajo vamos a hacer otra línea de .50 cm de distancia. Esta mide .50 cm. Ahora de esta línea hacia abajo vamos a hacer una línea que mida 10.50 cm. Ahora vamos a hacer otra línea abajo de 1 cm. Hacemos la línea y de esa línea hacia abajo otra línea de 1 cm. Y bien, esta parte que nos sobra nos tiene que medir 10.50 cm. Y estas medidas son las que debemos de tener en nuestra hoja claro. Ustedes lo van a hacer con lápiz para que después puedan borrar las líneas. Ahora simplemente con nuestro marca dobleces vamos a marcar nuestras líneas para después poder doblar nuestra bolsita. Vamos a doblar las primeras dos líneas y así nos tiene que quedar. Ahora doblamos las líneas de abajo. La primera la doblamos hacia adentro y esta segunda la vamos a doblar hacia afuera de esta forma. Y la tercera hacia adentro. Como si estuviéramos doblando un acordeón. Así nos tiene que quedar. Y miren, ya tenemos aquí formada lo que es nuestra bolsita. Pero aquí yo ya la tengo con el papel decorativo. Ahora voy a seguir trabajando con esta. Miren, aquí ya está. Ahora vamos a utilizar nuestras tijeras con forma y vamos a cortar aquí la orilla. Si no tienen estas tijeras lo pueden hacer con sus tijeras regulares simplemente tratando de hacer el corte así este como curviadito. Ya que lo tenemos, ahora vamos a poner nuestro velcro para que podamos abrir y cerrar nuestra bolsita. Ponemos uno aquí arriba y vamos a poner el otro. Lo pegamos aquí, cerramos nuestra bolsita y ya está lista. Ahora con nuestra perforadora vamos a perforar aquí arriba donde hicimos estas dos marcas. Vamos a perforar de los dos lados. Más o menos la distancia es de dos centímetros por cada lado. Nuestros últimos toques serían la decoración. Vamos a poner aquí el diseño que nosotros deseamos poner. Una princesa, una muñequita, lo que sea. Y también vamos a colocar aquí nuestro listón. Y bien, miren, ya pusimos aquí nuestro listón. Y aquí el diseño. Yo le voy a poner otro toque personal. Miren, aquí está. Estos brillitos se ven hermosos. Y ya tenemos lista casi nuestra invitación. Aquí tengo otra que hice. Pero para hacer una invitación nos falta ponerle la información dentro de nuestra invitación. Y así más o menos les doy una idea de cómo lo pueden hacer. Y ya tenemos listas nuestras lindas invitaciones en forma de bolsitas para sus niñas. ¿Verdad que están muy bonitas? Miren, a sus niñas les va a encantar. Y yo sé que ustedes van a quedar muy bien cuando ustedes entreguen estas invitaciones. A todos les van a encantar. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos para la próxima. Y que Dios los bendiga. Bye.